Llevo ya dos noches sin dormir Llevo más de dos días sin salir ¿Por qué no llamas? La vida es algo más que pelear Así nunca se llega a un buen final Parece que ya todo terminó Parece que sin más dijiste adiós No entiendo nada Si ayer nos volvía locos la pasión Si ayer gozamos juntos el amor Y es que ya empiezo a estar harta de continuar De ver cómo esas historias te hacen dudar No dudes más Que estando juntos la vida un sueño será Haremos cosas prohibidas que a gloria sabrán Y entenderás Y entenderás Que estando juntos la vida un sueño será Haremos cosas prohibidas que a gloria sabrán Y entenderás Que ahora tú y yo volvemos al amor Y ahora tú y yo volvemos al amor Y ahora tú y yo volvemos al amor